Entrevista Entrevista ¿Qué es la CEME? ¿Qué es lo que hace la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción? ¿Para qué sirve? Bueno, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, además de representar, gestionar y brindar servicios a los constructores y a nuestra industria, pues ante la ley de cámaras es un órgano de consulta. Y estamos conformados con 44 delegaciones, Paco, en 32 en todos los estados de nuestro país y bueno, representando a más de 9 mil afiliados y siempre buscar apoyar a nuestro país por medio del desarrollo de la infraestructura, con propuestas y con planteamientos siempre para ir caminando. Oye, yo creo que también, Gustavo, yo creo que una de las industrias, por supuesto, más dinámicas que tiene el Estado de Puebla es la industria de la construcción. Cada vez que vengo hay un edificio nuevo y además de todo se están rifando porque cada vez veo edificios más bonitos, más novedosos, incluso algunos que retan la imaginación, ¿no? Así es, efectivamente. Fíjate que la industria de la construcción en Puebla es un motor que mueve toda la economía y genera un beneficio social importante en todo nuestro Estado. Y algo que quiero aprovechar es aprovechar el tema de capacitación que tenemos en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Puebla, donde promovemos a todos y cada uno de los profesionistas, generamos estudiantes del bachillerato con especialidad en la construcción y también próximamente vamos a tener la carrera de arquitecto constructor y de ingeniero constructor impartida desde acá de Puebla. También impartimos cuatro maestrías y muchísimos cursos de capacitación para la industria de la construcción, querido Paco. Oye, además de todo, mi querido Luis, la verdad es que la industria de la construcción es lo que mueve a un país. O sea, en este sexenio, además de todo, sin duda, la industria de la construcción ha sido uno de los motores más importantes del país. Sin la construcción no hay absolutamente nada. Sí, bueno, representamos aproximadamente casi el 8% del PIB y generando casi también 5 millones de empleos. Lo hemos dicho y hoy en día lo hemos trabajado, inclusive con las propuestas, con la actual presidente electa, que nos da mucho gusto y celebramos que el plan que tiene hoy de desarrollo esté fincando en la infraestructura y más en tiempos coyunturales que vienen hoy, como el New Shoring, que necesita de muchísimo trabajo en temas de infraestructura. Oye, hablando del New Shoring, Gustavo, precisamente Puebla está en un lugar privilegiado para ese tema. O sea, ustedes están exactamente en el paso entre un océano y el otro y la verdad es que eso se tiene que aprovechar. Si se aprovecha bien, puede ser también un despegue de Puebla impresionante, ¿no? Contamos con las mejores vías de comunicación del país. Tenemos una carretera importantísima que es la México-Puebla. Contamos con otra carretera muy importante que es la México-Tuxpan, que también pasa por una gran parte del estado de Puebla. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Generar toda esta nueva infraestructura para que los empresarios internacionales, pero también locales, volteen a ver a Puebla e inviertan en Puebla. ¿Por qué? Porque ¿qué sería de todo esto que tú comentabas si no existiera infraestructura? Si no hay infraestructura, no hay nada. Simplemente tendríamos tierra. ¿Qué pasaría si no hay infraestructura eléctrica, si no hay infraestructura portuaria también, si no hay infraestructura de vías de comunicación y, por supuesto, si no hay todas y cada una de las formas que se pueden llegar a trabajar en esto para generar mejores condiciones para todos y cada uno de los empresarios que tengan que venir a invertir aquí en Puebla? Ahora, Luis, finalmente creo que resulta muy importante en la opinión de ustedes de cómo ven los próximos seis años. ¿Cuál es el país que ven? ¿Cómo ven también la industria de la construcción? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué es lo que tienen en mente? ¿Qué es lo que han platicado también con la virtual presidenta electa? Sí, lo hemos dicho. Para que se desarrolle nuestro país a la marcha que se requiere, se necesita invertir prácticamente el doble o más del doble. Hoy el 2.7% del PIB se requiere y se invierte en infraestructura. Ahora, se requiere un 5 o un 6% y no hay inversión pública que pueda detonar esta infraestructura. Por eso, las grandes alianzas entre iniciativa privada y pública con modelos de innovación, de fideicomisos, es lo que puede empujar. Ahorita mi amigo Gustavo lo manejaba, ¿no? El tema de la infraestructura logística, además de grandes retos que tenemos en el tema de agua y energía, sin quitar en cuenta también el Estado de Derecho y los temas de comercialización y la ubicación geográfica que tenemos hoy en día, pues bueno, se convierte en una gran oportunidad los siguientes años basado en el desarrollo de la infraestructura, el camino de nuestro país. Ustedes, ¿cómo lo ven, Gustavo? ¿Tienen también gobernador electo? ¿Con Sergio Salomón cómo han trabajado? ¿Cómo ven las cosas con Armelta? Afortunadamente, el gobernador Sergio Salomón ha hecho una inversión importante en este pequeño y corto periodo de gobierno que tiene, de manera que ha hecho una inversión histórica en materia de infraestructura. Entonces, todos nosotros, bastante contentos que se siga invirtiendo en infraestructura, que se siga invirtiendo en la conservación y mantenimiento de las carreteras que tanto lo necesitan y por supuesto que se siga invirtiendo en edificación pública. Lo mismo, estamos generando algunas reuniones de trabajo con el equipo de transición del gobernador electo Alejandro Armenta para presentarle proyectos ejecutivos, ideas que tenemos en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Puebla. Me parece extraordinario. A ver, ahora, ¿qué beneficio puede tener algún constructor de afiliarse a la Cámara? ¿Para qué le sirve? Bueno, hay muchos beneficios. Creo que, además de la representación, en donde hay vínculos y puentes con toda la cadena de valor, con todos los que hoy en día generan la obra, tanto pública como privada, el tema de la gestión y el tema de los servicios de calidad. Lo comentábamos hace un momento, la capacitación es un gran baluarte de nuestra institución. Hemos dado más de 80, 90 millones de horas, hombre, en nuestro país, en institutos que ya casi cumplen los 50 años. Y bueno, estos temas que se dan entre los constructores de todo nuestro país, esta gran cobertura que tenemos, siempre da empuje a todos los constructores que se afilian, ¿no? Oye, Gustavo, ¿cómo estamos a nivel mundial? La industria de la construcción mexicana, ¿cómo nos ven? ¿Cuál es la calidad, los estándares que tiene la industria de la construcción mexicana? Tenemos infraestructura suficiente para atraer inversión extranjera, sin embargo, necesitamos que se invierta más en infraestructura pública. Actualmente, se invierte mucho menos de lo que se invierte en otros países. ¿Qué decir de China que invierte del 8 al 12% del PIB en la industria de la construcción? Eso es lo que buscamos, queremos que se invierta mucho más en la industria de la construcción. Y para eso necesitamos proyectos ejecutivos que trasciendan los trienios de los municipios y, por supuesto, también los sexenios de los gobiernos de los estados y del gobierno federal. En materia de construcción, ¿cómo está la inversión? Tenemos inversión extranjera en materia de construcción, es la inversión pública la que rifa, ¿cómo está la inversión en materia de construcción? Hace falta aún, hay muchos retos. Hoy en día, en 2024, la inversión pública se redujo en un 27, un 30%, ¿no? Es por lo que las grandes inversiones tienen que ver desde la iniciativa privada. Hay países latinoamericanos, latinoamericanos como Chile, que el 95% de sus obras tienen que ver con temas de fideicomisos y con temas de obra privada caminándola, ¿no? Entonces, necesitamos voltear a ver este tipo de estrategias. Falta mucho, creo que a razón de dos o tres veces más lo que estamos hoy invirtiendo. Un toque, Luis, un tema bien interesante, Gustavo, y es el de los fideicomisos, las famosas fibras también. ¿Qué tanto están ayudando? ¿Cómo ves tú ese tema? Pues mira, aquí estamos los constructores organizados y formales en la Cámara de la Construcción, echados para adelante para formar todas y cada una de las condiciones de contratación que necesiten los gobiernos municipales, estatales y federales para poder nosotros también invertir y aportar en todos y cada uno de estos desarrollos interesantes que puedan llegar a surgir. Oye, a ver, platícanos un poquito, por favor, Miquel, Gustavo, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que hay en esta expo de la industria de la construcción y vivienda? Bueno, pues nos encontramos en la expo Construcción y Vivienda Imagen CEMIC, en su versión 2024. Tiene buenos apellidos, ¿no? Muy, muy buenos. ¿Y qué es lo que podemos ver? Podemos ver a la gente que tiene maquinaria de construcción, que vende maquinaria de construcción, nuevas tecnologías, empresas que se dedican a desarrollar vivienda, que se dedican también a desarrollar clústeres. ¿Y qué es lo que van a encontrar todos aquí? Desde poder encontrar materiales para remodelar su casa, hasta poder llegar a construir un edificio como los que me mencionas hace un momento, que ves aquí afuera de este lugar. Oye, ¿se necesita mucha ciencia para hacer un edificio así? Pues, este, hay uno que parece un tornillo, ¿no? Sí, se necesita... Por aquí está el arquitecto que lo construyó, que también se encuentra con nosotros. Y bueno, se necesitan capacitar para poder construir ese tipo de edificios. ¿Y dónde se tienen que capacitar? Por supuesto que en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y en el Instituto Tecnológico de Capacitación. Oye, eso es bien importante también, Miquel Luis, al respecto de la capacitación. Bueno, en particular es un clúster educativo bastante importante, quizá el más importante del país, pero yo creo que en la medida que podamos tener este tipo de clústeres, por ejemplo, el clúster de automotriz aeroespacial, que lo tienen entre el Bajío, está en Querétaro, está también en Guanajuato, en la medida que tengamos trabajadores mucho más especializados, creo que el entorno primero se vuelve más seguro y en segunda tienes un producto siempre de mayor calidad. Sí, dices algo muy interesante, Paco. Debemos detonar en base a la vocación todos estos polos de desarrollo que hoy en día se caminan y que tienen mucho que ver con diferentes coyunturas, con diferentes ideologías en diferentes zonas de nuestro país. El capital humano, junto con los temas como veníamos manejando, de agua, de energía, de temas de infraestructura logística, temas geográficos, pues son temas que debemos de tener muy, muy puntuales. Y bueno, el tema de la capacitación y la especialización hay que tenerla en todo nuestro país y bueno, es muy importante estarnos capacitando siempre, ¿no? Estás hablando de agua, Miquel Luis, y yo creo que también la industria de la construcción ha tenido que ir mutando, o sea, tiene que ir adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades y yo creo que finalmente es también muy dinámica, Gustavo. Y algo que necesitamos, y hablando de los temas de agua, es que somos uno de los organismos que buscamos que nos regulen para utilizar el agua tratada que sale de las plantas de tratamiento, en lugar de vertirla ahora a los ríos, pues que también la podamos ocupar nosotros en la construcción para la fabricación de concretos y para la construcción de vías terrestres como son bases hidráulicas y algunas otras terracerías. Entonces, queremos poner nuestro granito de arena para contar con un medio ambiente más sustentable y obras sostenibles 100%. Oye, pues finalmente, Gustavo, invita otra vez a la gente a que vengan a esta Expo Construcción y Vivienda Imagen. ¿Es CEMIC Imagen o Imagen CEMIC? Bueno, el orden de los factores no altera el producto, pero invítalos, por favor. Por favor, asistan a esta Expo Construcción y Vivienda Imagen CEMIC en su versión 2024, aquí en Vía San Ángel, en la ciudad de Puebla, donde también podrán aprovechar y venir a degustar. Ya estamos en temporada de chiles en Nogada y echarse un buen mezcal poblano, por supuesto. ¡No se te quede los ojos! Muy bien, pues, Luis Méndez, presidente de CEMIC Nacional, muchas gracias, Ingeniero, te agradezco mucho. Gracias, Paco, por la invitación. Un gustazo. Y Gustavo David Vargas Constantín, presidente de CEMIC Puebla, gracias, Luis, te agradezco mucho. A las órdenes y un saludo a todo tu auditorio. Y ya nos abrió el apetito este buen bus, pero bueno, ahorita buscamos a dónde irnos por un chilito en Nogada, los de Casa Reina dicen que son buenos, ¿no? Hay muchos en Mural de los Poblanos. A donde quieras te vamos a invitar y te vamos a llevar. Entonces, con muchísimo gusto. Muy bien, gracias, Luis, gracias. Luis, hacemos una pausa, volvemos con más. No se vaya, por favor.